Una vez manda igual que una mujer Pude ser con mi vida y con mi corazón Si el corazón llora, le pido que se cae De amores como el tuyo Si el corazón llora, le pido que se cae Creí que era distinta Creí que era sincera Y en mi vida sin ninguna condición Pero no fue un sueño De mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Si el corazón llora Y le pido que se cae Y amores como el tuyo Y amores como el tuyo Se encuentran en la calle Y la cuna de tantas Y la cuna cualquiera Y amores como el tuyo Se encuentran en la calle Y amores como el tuyo Y amores como el tuyo Y amores como el tuyo Y yo aquí en la vida Jugaste con mi vida Y con mi corazón Si el corazón llora Y le pido que se calle Mi amor es como el tuyo Se encuentran en la calle Viva que una de tantas Viva que una cualquiera Mi amor es como el tuyo Se encuentran en la calle Mambo Pasen con mi vida Jamea Y su nuevo império 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 Y su nuevo império